Para ganar es el nuevo éxito musical de la agrupación Batuca. Es una canción que habla mucho sobre las emociones que transcurren en el partido, las emociones que sienten no solamente los jugadores, sino también nosotros como hinchas. Una canción para apoyar a la selección mayor ecuatoriana de fútbol. Batuca, con más de seis años de trayectoria artística, se alista para una gira internacional. Estados Unidos, México en la parte de Cancún y España. Estamos tratando de montar un show un poco más moderno, salir de los pasos convencionales. Esta agrupación femenina cuenta con un variado repertorio. Como son la chicha, merengue, salsa, entre otras. Que de seguro lo pondrá a bailar. Somos Turupo. Batuca. Este saludo es para nuestros queridos amigos de Gamavisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas y redes sociales como Batuca Ecuador. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada. ¡Gracias!